Hola amores míos del mundo entero, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video. Hoy traigo para ustedes esta idea de reciclaje súper bonita, súper fácil de hacer y vamos a utilizar las tapitas de la gaseosa en lata para poder hacer estas lindas muñequitas. De materiales vamos a utilizar porcelana fría, porcelanicrón o algo que se le parezca, algo que quede duro, obviamente las tapitas de la gaseosa en lata y vamos a necesitar algo con que hacer puntitos, puede hacer este paratito con el que nos decoramos las uñas. Vamos a necesitar también un pincel así súper delgadito y varios esmaltes, vas a necesitar esenciales negro, color piel o beige, vamos a utilizar color rojo, vamos a necesitar también un rosa clarito para los cachetitos de nuestra muñequita. Un color caramelo y algo como que sellar todos estos colores puede ser un brillito de uñas. Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer una bolita con nuestro porcelanicrón y vamos a aplanarla muy bien con nuestros dedos para poner luego la tapita sobre ella y quitar el exceso, así como lo ven en el video. Esas barriguitas que sobresalen por los orificios de la tapa, es importante que no los aplanen para que no nos quede muy 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 plana la muñequita luego para pintar. Porque el porcelanicrón cuando se enfría tiende como a apachurrarse, entonces no es bueno. Así es como debe verse. Y ahora vamos a decorar y vamos a empezar por pintar la carita de nuestra muñequita con el color piel. Si tú tienes otras pinturas especiales para porcelanicrón o algo así, las puedes utilizar. Yo no tengo, entonces utiliza los esmarques. Voy a pintar de verde menta mi vestido. Y así es como se va viendo, ya está seco. Y ahora voy a empezar a hacer la parte de la carita y vamos a comenzar por el cabello. Yo utilicé la brochita gruesa, pero luego voy a utilizar el pincel para darle un poco de textura. Y luego volver a pasar el pincel grueso para que ya me quede como con la otra capa de pintura o se me vea como una textura. Ahora voy a tomarme un paratito de los puntitos para hacer los puntitos y voy a hacer cuatro puntos. Dos moñitas y dos ojitos. Trata de hacerlo con mucho cuidado porque por lo que es tan pequeño es un poquito difícil de trabajar, pero con paciencia todo se logra. Ahora voy a hacer dos puntitos rosas que son los cachetitos. Se ve preciosa. Y voy a empezar a hacer puntitos rosas alrededor de los puntitos negros que dibujé en el cabello. Para formar una florecita. Si tú no quieres hacerlo así, si tienes de pronto de esos apliques que se ponen en las uñas que son pequeñitos como estrellitas y corazoncitos y todas esas cosas lindas, puedes ponerle una también en vez de dibujarle la florecita. Ahora voy a dibujarle otra florecita en el vestido, igual a la de la cabecita. Y así es como nos queda. Yo la dejé secar para que no se me vaya a dañar al ponerle los dedos, al tratar de tenerla quieta. Y le voy a dibujar su boquita con la ayuda de mi pincel y mi esmalte rojo. Ese es el resultado final de nuestra muñequita, yo espero que este video les haya gustado. Si ustedes quieren pueden hacer varias muñequitas y hacer como una manilla pegándolas a una colita de rata por la parte de atrás y queda preciosa. Por favor no olviden suscribirse, yo soy Citlaly y les mando muchos abrazos y muchos besos. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en un próximo videito. Adiós. 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 Adiós.